Bueno, a escuchar, dije, como el defecto de trabajadora de radio. A escuchar, a ver y a sentir, ¿verdad que sí? Álvaro Cueva, ¿cómo estás? Yo siempre que estoy contigo soy el hombre más feliz del mundo. Qué bueno, gracias. Además, con estos músicos maravillosos. Qué barbaridad, qué alegría, qué entusiasmo. Y ustedes, bueno, ¿cómo les digo lo bien que bailan? Nos dan cuerda. Sí, sí, me contagian muchísimo y qué placer estar con ustedes. Conocer en casa porque les tenemos una nostalgia muy especial. Vamos a viajar, vamos a crecer, vamos a aprender. Esto es reciente, pero reciente maravilloso, ¿no me cree? Goce. El arrecife a lagranes nos ha regalado una vez más un paisaje lleno de vida en cada resquicio y oquedad. Estos corales foliosos crecen de esta forma para aprovechar al máximo la luz y pueden llegar a cubrir grandes extensiones, como esta colonia que mide varios metros de ancho y por lo menos dos metros de alto. Sobre las hojas de estos corales viven peces juveniles de varias especies, esperando crecer para emigrar a otras partes del arrecife. Al final de la planicie, bajando por los canales empedrados de pedacería de coral, llegamos a un fondo de cascajo y arena, el cual está poblado por diferentes especies, como este cangrejo hermitaño, cargando su casa de caracol rosado. Cada uno de nuestros museos en Arrecife a lagranes ha puesto en relieve la importancia de la preservación de los arrecifes y de los corales, ya que son ambientes de gran importancia para el soporte a la biodiversidad y son el origen de muchas de las islas de México. Otro mundo. Es que, de veras, voy a comenzar al revés. Quiero públicamente felicitar a todas las personas que hicieron posible el proyecto Islas de México. Siguen haciendo grandes contenidos para el 11. Me emociona mucho, me emociona mucho porque seguimos siendo familia, porque aquí hay una congruencia, hay una vocación. Y usted lo acaba de ver, es un trabajo, calidad, mundial, hermosísimo, que nos ayuda a descubrir eso que muchas personas no conocían antes de que apareciera en televisión, antes de que estuviera en el 11, las islas de nuestro país. Usted en qué pensaba cuando pensaba en eso. Realmente en estas imágenes, realmente en toda esta riqueza, en toda esta belleza. Por eso es bien especial lo que estamos presentando. Por eso yo quisiera que invitara a las hijas, a los hijos, a las nietas, a los nietos, porque crece, crece y crece. ¿No me cree? ¡Mira esto! Esta cicatriz que vemos aquí es la marca que dejan los machos cuando la montan. Entonces tiene una de este lado y tiene otra de este lado. Entonces el macho tiene unas uñas que se le monta por encima y se las entierra para poderse aganchar a ella mientras copulan. O puede ver alrededor de su ojo, tiene arena pegada. La gente piensa que llora porque le está doliendo el trabajo de parto que está teniendo al sacar los huevos. Pero realmente es un sistema excretor que ellas tienen para eliminar la sal de su cuerpo. Entonces al vivir ellas siempre dentro del mar, toman agua marina, pero su propio organismo hace que esa agua se convierta en agua dulce y ese exceso de sal lo eliminan a través de las lágrimas. Vamos a usar estos, que son unos sacavocados. Con esto vamos a poderle tomar una masca tejida muy pequeña y sin lastimarla mucho. Listo. Listo. Es un pequeño ralgo y nada más. Con esto vamos a poder saber si esas tortugas son una población diferente a las que nidan en otras playas de la península yucatán. También podemos hacer análisis de paternidad múltiple si muestramos a las tortuguitas de este nido después. Ahora ya sabemos con la marja que le pusimos que esta tortuga es la MXG 791. Mide 113 centímetros y anidó el 21 de julio. Seguramente usted está en su casa en Monterrey, en Mérida, bien contenta, bien contento viendo estas imágenes y dice, ah, pues sí, es como muy normal. No, espérese. Quiero que por un instante se imagine todo lo que hay detrás de un momento tan glorioso. Porque no solo es localizar a las tortugas, llegar en ese instante adecuado. No, hay que saber colocar las cámaras sin perjudicar. Hay que saber iluminar, hay que saber convertir esto en televisión. Ahí está la grandeza de la gente que trabajó en Islas de México, en la gente de El 11, en que saben hacer las cosas, en que sabemos hacer las cosas. Qué felicidad, qué privilegio deberás poder compartir con ustedes estas imágenes, estos testimonios. Porque eso es lo que define a los medios públicos. Eso es lo que nos define, mire. Lo que hicimos fue reunirnos con el doctor Aureoles de Sissimar, que es el especialista de lobos marinos. Y fue así como comenzamos en grupo a trabajar. En el camino fue que nos contactamos con el marín mamal centrar de California. Y ellos acababan de inventar una nueva técnica de desenmayo. Generalmente les hacemos una cirugía, porque la maya ya traspasó la piel, traspasó la grasa, y ya está muy metida en su cuello, en su cara. Pasamos a una máquina de anestesia inhalada, en la cual podemos tener el control de ese lobito. Le hacemos la cirugía, le quitamos la malla, le quitamos la anestesia, lo marcamos, para saber que ese lobo ya fue desenmayado. Y lo que hacemos es ponerle un antídoto de esa sedación, digamos. Y el lobo tiene que despertar y por sí solo caminar en la arena y meterse al mar e irse. ¿Te decía? Te decía que qué bien que habías precisado lo de las cámaras, porque una cámara puede ser, en lugar de una herramienta de trabajo, puede ser un arma que lastima, que agrede, que no facilita la convivencia con la especie que estás fotografiando. Hay que saber colocarla y no agredir, invadir el territorio de ese otro ser. En diferentes momentos de mi carrera he tenido el privilegio de charlar con la gente que se dedica a esto. Y, en serio, es muy complejo, porque allí está la camarógrafa, allí está el camarógrafo, y no son celulares, son cámaras de verdad. Por eso, felicidades, Islas de México. Mire. Es el nombre en Cmique Itom que recibe el canal del infiernillo. Literalmente quiere decir mar angosto. Está considerado como un complejo de humedales costeros compuestos por pastos marinos, arrecifes y esteros con bosques de manilares. Los esteros, ahorita, son prioridad de conservación internacional, porque ya se dieron cuenta que eran zonas de concentración de la biodiversidad y sitios estratégicos para muchas especies. Pero, por ejemplo, para las especies comerciales de México, casi el 50% de esas especies pasan algún momento de su ciclo de vida en los esteros. Pero, ahorita, la mayoría de los bosques de manilares de México se calcula que como el 40% los han desaparecido. O sea, el turismo, los esteros. Pero los únicos que están bien conservados son los del territorio Comuncaque. Y no es porque no haya tenido un aprovechamiento. Sí ha habido un aprovechamiento desde hace miles de años. Lo que pasa es que ellos saben regularlos. ¿Cómo le quedó el ojo, eh? Importante para crear conciencia. Por supuesto. Ahora, usted normalmente, para ver estos materiales, tiene que pagar una plataforma, tiene que tener cable, antena directa al hogar. ¿Esto qué tan bien cuesta? No. Esto es gratis. Esto es para usted. Esto es un medio público. Esto es el 11. Y sí quiero decirlo como que mil veces, porque no es precisamente el contenido que usted va a encontrar, encontrar en televisión abierta, privada. Esto es muy propio de nosotros, porque el sentido es otro. La vocación es muy diferente. Y yo quiero cerrar como muy, muy, muy en broche de oro, porque yo le prometí que íbamos a crecer, que íbamos a viajar, que íbamos a aprender. Y vea lo que viene a continuación de Islas de México. Aquí está. Progreso, Isla Pérez. Progreso, Progreso, Isla Pérez. Progreso. Pérez, Pérez, palmada, Progreso. ¿Qué pasó, Progreso? Buenas noches, Manolo. Buenas noches. Aquí, La Pérez, misma novedades de la mañana. Estamos viendo novedades. Todo funcionando. Normalmente, cambio. Este lado, campeón, este lado. Y saludo por allá. Buenas noches. ¿Me entiendes? Voy a echar igualmente. Buenas noches, pendiente. Ah, sí, mi papá fue. Ahí fue igual. Papá, o sea, él tuvo en triángulos también. Todas las islas, va. Como era la primera vez que iba a subir a la isla, pues ya él me decía que lo que debía llevar. Quiero que tengo. O bañar, o el torneo, o los consejos. Guardapá. Ya habíamos visto la parte submarina, ya habíamos visto los lobos marinos. Nos faltaba la parte humana, este reconocimiento, este agradecimiento a las personas que están en nuestras islas y que nunca reciben un apapacho, que nunca salen en televisión. Pati, gracias por permitirme hablar de esto que tanto amo. Y además, yo creo que hoy lo hicimos bien. Lo hicimos muy bien. Muy bien. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!